Antes que nada, quiero decir que voy a intentar todo lo posible para que esto no parezca una clase de geografía. Pero considerando que Faerun es un continente, no hay mucho que pueda hacer. Faerun es el área occidental de un supercontinente sin nombre y es donde transcurren la mayoría de las campañas de Dungeons & Dragons. Es una zona de desiertos, junglas, volcanes, abismos, mares e islas. Básicamente de todo un poco. Al este está Karatur, donde transcurre la campaña Aventuras Orientales. Al sureste está la península de Sahara, setting de la campaña Al-Qadim. Y literalmente debajo está la infrascuridad, hogar de los duergas y drows. El más famoso siendo Dritz Dourden, el protagonista de las novelas del Elfo Oscuro de Salvatore, entre otras. Geológicamente, el continente no cambió mucho, excepto cuando pasó la Plaga de los Conjuros. Mastica y las colonias de la región este desaparecieron por completo. La sabana de Yar pasó a ser un desierto, porque el infrabismo le sacó el acceso a ríos. Chult pasó de ser una península a una isla. Y la selva de Mijair quedó hecha archipiélago. Y muchísimas cosas más. Si quieren saber con lujo de detalles todos los cambios de la zona, les recomiendo que lean el manual de la cuarta edición de Los Reinos Olvidados, donde se explican todas las modificaciones al continente. Ahora bien, en Faerun hay muchas zonas importantes, cada una con sus acontecimientos históricos propios. Y muchas han sido protagonistas de sus propios videojuegos, como por ejemplo Neverwinter, una joya cosmopolita de la Costa de la Espada, hasta la Epidemia de la Lamentación. Y la Puerta de Baldur, mejor conocida como Baldur's Gate, una rica ciudad costera situada al norte de Amp y al sur de Aguas Profundas. Otra ciudad destacable por ser el principal centro comercial de todo Faerun y básicamente lo más parecido que hay en todo el continente a una capital. Como verán, muchas de las historias en D&D se centran en la zona de la Costa de la Espada. Incluso hay varios manuales que la exploran en profundidad, como el Azote de la Costa de la Espada y la guía del aventurero de la Costa de la Espada. Fantasmas del Castillo Lanzadragón está centrada en el Vado de la Daga y Descenso a Laberno transcurre en la Puerta de Baldur. La ciudad de Aguas Profundas es el escenario principal en las aventuras del Golpe de los Dragones, la mazmorra del Mago Loco y los cuentos del Portal Bostezante. Si quieren una campaña que transcurre en otra zona que no sea el norte, pueden explorar la isla selvática de Chult en la tumba de la aniquilación. Pero les recomiendo principalmente que busquen las novelas de los reinos olvidados. Sé que son muchos libros y que casi todos son sobre Trist de Orden, pero dan una perspectiva única al mundo de Dungeons & Dragons, mejor de la que pueda aportar cualquier manual de juego. Y les puede servir de inspiración para cualquier campaña que quieran jugar. Van a darle un contexto social y muchísimos detalles de color a sus partidas. Este fue nuestro resumen muy resumido sobre el continente Fireum. El video de la semana que viene lo van a elegir ustedes. En la descripción hay un link a una encuesta para que voten cuál es el video que más les gustaría ver. Esta es una nueva modalidad que voy a implementar en todos los videos de Lore porque me parece que es algo más entretenido e interactivo. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal si no lo hicieron y dejen en los comentarios qué otro video de Lore les gustaría ver. Nos vemos en el próximo video.